Es tan divertido cazar para comer, pero debes de comerlo ya te va a satisfacer Y no hay duda alguna que fresco es mejor, pues si moscas tú le ves despecha lo peor Bien te digo lo que sé, lo llamo yo un gran festín Es rico, que delicia sigue igual, tú debes de comer como rey imperial Es tan rico, es rico, es un gran festín sin fin Tengo yo mis dudas pero creo que vas mal, las sobras y carruñas son lo que me comeré Podrido es mejor y con moscas rellenar, yo los quiero bajo el sol, delicias a gozar Bien te digo lo que yo sé, lo llamo yo un gran festín Es rico, que delicia sigue igual, tú debes de comer como rey imperial Es tan rico, es rico, es un gran festín sin fin Es tan rico, rico, es un gran festín sin fin